Como muchos ya saben, la cantante Talía se mantiene muy activa en sus redes sociales, como toda una millenial. La también actriz comparte distintos mensajes, fotos y videos referidos a sus canciones, familia, y nuevos proyectos, donde manifiesta su emoción. Sin embargo, cuando pensaba que una salida de fin de semana en compañía de su familia, sería inolvidable y muy buena razón para publicar en las redes sociales, fue totalmente todo. Lo contrario, Talía acudió al cine pero no imaginó que se llevaría un amargo momento al encontrar el asiento donde se iba a sentar sucio, lleno de tomate, palomitas y demás. Pese a que ella se quejó con el personal que trabaja en dicho lugar, según cuenta, nadie se hizo cargo del incidente, por lo que tuvo que buscar una solución inmediata. Me metí al closet donde están todas las cosas para limpiar. Me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó está de lleno de grasa, asqueroso, lleno de comida, de hot dog, y no lo quisieron limpiar. Yo ya cubrí mi asiento con plástico, con una bolsa de basura que encontré. Ya en todo empapado como estaba, comentó Talía en unos videos que compartió en sus Instagram Stories. A pesar de este momento, la cantante Talía terminó bromeando y tomándose una foto en el asiento, que cubrió de plástico. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!